¡Suscríbete al canal! Dejamos en pantalla, dejamos por supuesto lo que es nuestra acostumbrada frase de Lee, vamos a darle respuesta desde ya a partir de este momento y dice así, no sé cómo poner en palabras lo que siento, son 20 años, no sé dónde tengo ahora mis emociones, pero seguro que en los próximos días se asentarán. ¿Quién lo decía Alberto? Señor, y tenemos que la opción correcta es la opción correspondiente a la letra, a la letra B, Michael Phelps, el más grande atleta olímpico de la historia, de los Juegos Olímpicos. Creo que no hay discusión en ese particular, creo que Michael Phelps ha hecho historia, ha olvidado a figuras de la talla de Carl Lewis, de igual manera a figuras de la talla de Mark Spitz en los deportes acuáticos y el homenajeado del día. Sin duda alguna Michael Phelps, luego de esta heroica, sin duda alguna participación en Juegos Olímpicos, que por cierto, ya le puso a punto final a su etapa como atleta olímpico, el tiburón de Baltimore, Michael Phelps, el homenajeado en el día de hoy. Sí señor, hay que dejar el dato de que en la historia el señor Michael Phelps obtuvo 22 medallas olímpicas, de las cuales 18 nada más fueron de oro. Sí señor, por cierto, en nuestro programa especial vamos a estar haciendo una comparación Usain Bolt o Michael Phelps, quién fue el mejor de Londres 2012. Ustedes también a través de nuestro Twitter pueden participar y por supuesto emitir su comentario y su opinión al respecto, porque siempre va a ser muy pero muy válida. Señores, vamos a dejar de lado ya nuestra acostumbrada frase del día, el fútbol nacional comenzó en la fiesta del balompié nacional en las diferentes plazas de nuestro país, a lo largo y ancho de Venezuela. Se llevó a cabo los encuentros en la primera división, la segunda división comenzará la próxima semana, por cierto. Una gran victoria para el Zulia Fútbol Club en su casa, en el José Encarnación Pachencho Romero, venciendo nada más y nada menos que al Atlético de Venezuela con un golazo de Roberto Carlos Bolívar. Sí señor, un gol de tiro libre y tenemos las impresiones de este importantísimo jugador del Zulia Fútbol Club en el día de ayer, que bueno, estuvimos por allá cubriendo el partido y esto fue lo que nos dijo Roberto Carlos. Fanáticos, nosotros continuamos con más de Idioma Deporte y en esta oportunidad nos acompaña Roberto Carlos Bolívar, el autor del primer gol del Zulia Fútbol Club para llevarse estos primeros tres puntos y esta primera victoria en el torneo de apertura del año 2012. Roberto, bienvenido a nuestro programa, queremos saber cómo te sientes, siendo el autor material de esta victoria del Zulia Fútbol Club, sabemos que el equipo tuvo mucho que ver, pero el gol lo marcaste tú. ¿Cómo fue la emoción, cómo fue la sensación de haberle dado esta victoria a tu equipo? Bueno, gracias por la invitación, una emoción grande porque se ganan tres puntos importantes en casa, se le gana un buen rival y bueno, eso, el esfuerzo es un sacrificio de una pretemporada, de la semana, del día a día y se ve la recompensa con una pelota quieta. Sí, señor Roberto, nos hablas de lo que es la pretemporada, quisiera saber cómo te sientes tú físicamente, cómo estuvo esa preparación previa a lo que es el torneo de apertura 2012 y cómo estás en este momento físicamente, te encuentras al 100%, te falta un poco cuajar con lo que es el equipo, háblanos un poquito acerca de eso. El equipo viene bien, como todo, cuando tú vienes saliendo de una pretemporada siempre estás un poco duro, pero con falta de ritmo futbolístico lo vamos adquiriendo durante las competencias y yo pienso que en la semana vamos implementando eso poco a poco y el equipo va agarrando el 100%, que es el nivel óptimo, para una alta competencia que son los juegos los domingos y ojalá que las cosas sigan saliendo de esta manera y poder conseguir triunfos importantes aquí en casa. Roberto, la clave para Zulia Fútbol Club siempre ha sido que es un equipo de toque, este año el Zulia Fútbol Club viene de obtener un muy honroso quinto lugar en lo que fue el torneo clausura del año pasado, vienen a enfrentarse a un nuevo torneo de apertura, ¿cuál es la clave, cuál será la clave para que el Zulia Fútbol Club mejore este resultado y hasta se lleve lo que es el torneo de apertura? Este equipo juega muy bien al fútbol, eso ya es algo caracterizado, no somos ninguna sorpresa, ninguna relación, ya este equipo es una realidad, este equipo juega muy bien al fútbol, lo han dicho entrenadores importantes aquí del país y bueno, poco a poco nosotros vamos pisando como elefantes, pisando fuerte, demostrando en cada estadio del país que este equipo Zulia juega muy bien a la pelota y bueno, hoy se hizo una muestra, por ahí no fuimos tan contundentes como el torneo anterior, pero tenemos estallos de buen fútbol, pero poco a poco vamos agarrando el nivel que todos requerimos. Bueno, ahí teníamos parte de las declaraciones que Roberto Carlos Bolívar, el héroe del Zulia Fútbol Club, del equipo del profesor Alex García King, ayer manifestaba su entusiasmo por comenzar de esta manera el torneo de apertura y el Zulia Fútbol Club también arranca de muy buena manera, va a recibir al Monagas en la próxima jornada también en el Pachencho Romero. Sí señor, invitado al señor Roberto Carlos Bolívar a que los fanáticos apoyen al Zulia Fútbol Club yendo a ver el próximo partido, como bien lo decía, estamos viendo la jornada del día 11 y 12 de agosto del 2012, y el Yaracuyanos venció al Monagas dos goles por ceros, Llaneros venció al Tachira dos por uno, Trujillanos venció dos por uno al Portuguesa Fútbol Club y el Aragua venció dos por uno al Vigía Fútbol Club. Sí señor, de esta manera, bueno, ponemos ya a punto final, felicitando a todos los equipos en lo que fue el comienzo del torneo de apertura del Balompié Nacional. Alberto, antes de despedirnos, Jordan Zamora firma contra Otamundos de Carabobo para la próxima temporada, de igual manera, Clarence Matthews, el veterano jugador importado, hará lo propio con Marinos de Anzabategui, ya preparándose para lo que será la LPB temporada 2013. Amigos, nosotros de esta manera ponemos punto final a la presente edición de Idioma Deporte. Ha sido un placer compartir con todos ustedes, y recuerden que el próximo día miércoles estaremos con mucho más, trayéndoles lo mejor del maravilloso mundo del deporte. Se despide, como siempre, Alberto Ferrer Ávila junto a Edwin Palma, y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.